Al fin, el Rey Supremo ha aparecido dentro del juego. Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez vamos a ver las filtraciones del último mantenimiento. Vamos a hablar del Rey Supremo y de una posible mini caja. Pero primero nos vamos a ver de unas cuartas cositas. Han agregado algunos íconos. No sabría decirles para qué son. Hubiera dicho que son para complementar prismáticas, ciertos achievements que no teníamos. Pero la verdad es que no siento que se identifique tanto con prismáticas. Entonces, ni idea para qué sean. Si a alguien les aparece alguno de estos, diga cómo le apareció. Y ahora sí, nos vamos por orden de aparición. Lo primero es misiones de circuito. Eso tiene que aparecer justamente después del evento de la mazmorra que está actualmente. Termina el día 4 por la noche o el día 5 por la madrugada. Y empezará las misiones de circuitos. Ya están los nuevos tableros y las fundas donde vienen Chibi Akiza y Chibi Crow. Esta vez nos darán, creo que las fundas y luego la siguiente vez el tapete. Y de carta creo que es una carta repetida, así que no vamos a hablar mucho de eso. Luego, para el día 5 por la noche o 6 por la madrugada, Axel Borody va a ser desbloqueable cuando aparezcan nuevas plantas en el evento del Castillo de D. Ya tenemos varias cartas que posiblemente sean sus recompensas y además las habilidades. Pero estas habilidades vamos a verlas en otro video para que no sea muy extenso este video. Entonces, primero las cartas. Carta R, Soul of Fire, dice... Tu oponente roba una carta. Selecciona un monstruo Pyro de tu deck y remuévelo del juego. Inflige daño a tu oponente igual a la mitad del ataque del monstruo removido. Si activas esta carta, no puedes declarar un ataque el turno que la activaste. Obviamente el daño es reducido a un cuarto del ataque del monstruo. Para que no se emocionen de que, ah sí, remuevo un wey de 4.000, ya le hago la mitad de la vida. Nope. A lo mucho le vas a poder hacer 1.000 si es que tiene 4.000 de ataque. Pero bueno, es una carta R. Luego la siguiente carta, la SR, Solar Player Dragon. Mientras controles otro monstruo Pyro, esta carta no puede atacar. Durante cada end phase, inflige 500 puntos de daño a tu oponente. Obviamente este daño será reducido a 250. Man, la verdad es que no le da tan guau. Y por último tenemos el Volcanic Counter. Dice, cuando recibes daño de batalla, mientras esta carta está en tu cementerio, destiérrala del cementerio. Pero luego, si hay un monstruo de fuego, otro que este mismo en tu cementerio, inflige daño a tu oponente igual a la cantidad de daño de batallas que recibiste. Ok, vale. Es simplemente un monstruo que quieres tener siempre en el cementerio. Este es un monstruo UR, por cierto. Está bien siempre y cuando puedas siempre tenerlo en el cementerio. Lo bueno es que los Volcanic casi siempre quieren descartar sus cartas para poder activar otros efectos, para poder hacer más daño precisamente. Entonces está bien, este es uno de los objetivos que sí o sí que se ven en el cementerio. Muy bien, aquí de una vez les menciono que efectivamente no es igual a la cantidad de daño que recibiste, sino que la mitad del daño que recibiste. Ya checando la carta en español, o bueno, la carta que está dentro del juego, pues sí dice que es a la mitad. Entonces, todas las cartas fueron reducidas. Un pequeño update de las recompensas que va a tener Axel Brody en el mismo evento que está actualmente del castillo de D. El doble cañón Magma menciona precisamente que, oye, puedes mandar al disparador disperso volcánico, el cual se obtiene por subir de nivel a Axel. Entonces, ya que con esto prácticamente nos confirma que varias de las cartas que antes usó Axel Brody contra nosotros en el evento pasado hace un mes, muy probablemente varias de esas cartas sean recompensas por subir de nivel. Así que todo lo que diga más adelante de que, ah, es que puede ser que sean otras reimpresiones y bla, 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 me refería a esto precisamente. Entonces, siguientes cartas es muy posible que sean de minicaja, ahorita lo voy a mencionar. Pero vamos a ver precisamente algo que ya nos confirmaron, que es el disparador disperso volcánico, el Scattershot, que dice, si esta carta es enviada al cementerio, inflige 250 de daño a tu oponente. Si esta carta es enviada al cementerio por el efecto de Blaze Accelerator, puedes enviar dos Volcanic Scattershot desde tu mano y o deck al cementerio, destruye todos los monstruos de control de tu oponente. Muy buena carta. Y lo más probable es que sí nos den las tres copias de este para poder activar el último efecto. Vale, ahora sí, continuamos con el video. Y ahora vamos a ver otras tres cartas que creo yo que van a ser para la siguiente caja grande. Pero debido a que también son de fuego, es posible que también sean de Axel Brody. Lo raro es que están separadas, por eso es que lo menciono así. La primera carta N, o casi, o u casi, no sé cómo se diga. Dice, inflige 800 de daño a tu oponente. Obviamente es 400 de daño. Luego también hay una carta Vanilla, no la vamos a ver. Es por eso que creo que esto es puramente de caja, porque prácticamente son cartas relleno. Bueno, especialmente la Vanilla. Son cartas rellenos que no creo que lo pongan con Axel Brody. Ojo, sí puede ser por el hecho de que Axel Brody tiene 45 niveles, entonces me haría muy raro que nada más fueran las anteriores tres cartas que habíamos visto. Pero también puede ser que pongan reimpresiones. Ejemplo, que sí nos den al Volcanic Doomfire. Luego de eso tenemos al Laval Judgment Lord. Es una carta R. Dice, una vez por turno puedes desterrar un monstruo Laval de tu cementerio. Inflige 500 de daño a tu oponente. Esa carta no puede atacar el turno en el que activa este efecto. Igual no es la gran cantidad, pero si ya tienes monstruos Laval puedes ir desterrando, haciéndole un poquito de daño extra a tu oponente. Lo único malo es que es un wey de sacrificios. Pero bueno, para eso tenemos la última carta. UR. Rekindling. Convoca de moda especial desde tu cementerio tantos monstruos de fuego como sean posibles con 200 de defensa. Pero destierralos durante la End Phase. Esta está muy buena. Le pueden servir muchísimo a los decks de fuego. Hay varios arquetipos de fuego precisamente que tienen 200 de defensa. De hecho, casi casi los más importantes son así. Por ejemplo, los Reyes de Fuego, los Flame Bell, algunos Puños de Fuego también. Y obviamente los Laval. Entonces, aquí como estamos viendo cartas N muy malas y cartas UR decentes. La diferencia con lo que da un personaje gratis a lo que hay en una caja, creo que sí se puede notar. Entonces, por eso es que digo que estas cartas creo que son más de la siguiente mini caja. Lo más probable es que tengamos soporte de fuego, soporte Laval, como vimos con el Judgment Lord. Pero ustedes díganme en los comentarios qué opinan, si realmente creen que esto va a ser de la siguiente mini caja o si creen que vaya a ser para Axel Brody. Luego de eso, como mencioné, esto sale el día 5 por la noche, el día 6 por la madrugada prácticamente. Y esto es cuando se desbloquean algunas plantas nuevas del evento. Pero siempre hay tres secciones. Y la última sección va a ser contra el Rey Supremo. Aquí está el banner de la última sección para los que estén dudando. Ahí hay Evil Heroes. Efectivamente va a estar usando estos monstruos. También nos vamos a estar enfrentando a ellos dentro de esta última sección de la torre. Bueno, del castillo más bien. Y también aquí les muestro algunas de las cartas Evil Heroes que va a estar usando el Rey Supremo. Ojo, como estoy diciendo, esto es exclusivamente del evento. No nos van a dar al Rey Supremo. Tampoco van a salir estas cartas en la siguiente mini caja. Todo esto, como ya dije, es exclusivo para el evento actualmente. Pero obviamente esto da paso a que en el futuro el Rey Supremo sí sea desbloqueable. Y listo. Eso era todo por este video. Muchísimas gracias por verlo. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios acerca de todo esto. Si están emocionados porque en algún momento ya va a llegar el Rey Supremo. Por mi parte, eso era todo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal se lo han hecho y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.